Continuamos con el desarrollo de la información, volvemos a lo que tiene que ver con los precios y a un sector de la producción en particular, estamos hablando de las panaderías, aumentó un 15% el pan en la provincia de Córdoba a partir de la suban los precios de los insumos. Bueno, el kilo de pan ya se vende a más de 300 pesos, pero también la cuestión de la producción y los problemas para conseguir mano de obra. ¿Cuál es la situación del sector? Nos ponemos en contacto con Marcelo Biondi del Centro de Industriales Panaderos de Córdoba. Marcelo, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, mucho gusto. Bien, bueno, la consulta primero tiene que ver con los precios del pan en la provincia, ¿qué ha pasado en estos días? ¿Cuál es el escenario que se viene a partir de lo que se observa? ¿Qué pueden decirnos? Con respecto a los precios, nosotros no hemos visto en la obligación del aumento del pan por la cantidad de aumentos que hemos tenido desmedidos en algunos insumos debido a toda esta crisis económica que se presentó en los últimos 15 días. Eso fue uno de los causantes que disparó este aumento, ¿no? Si bien se venía sosteniendo, desde mayo fue el último aumento que habíamos dado, bueno, se hizo imposible dado que pasó mucho tiempo y la crisis que se desató en estos últimos 15 días, bueno, fue detonante para que se dispararan todos los precios de materias primas e insumos. ¿De cuánto ha sido la suba en términos generales? Un 15% aproximadamente. Bien, ¿qué ha repercutido en todos los productos? En todos los productos. Siempre nosotros damos valores, digamos, de lo que es el francés, el miñón y el pan criollo común. Después dejamos a cada industrial panadero, ¿no es cierto?, dependiendo de la calidad de materias primas que utilicen y el tipo de productos de especialidades que pueden hacer o tipo de facturas que ellos pongan el precio. Marcelo, ¿el aumento en el precio impacta en el volumen de ventas o el producto panificado y el pan en especial? ¿Es un producto que se sigue comprando igual? ¿Cómo lo observan? ¿Cómo lo ven ustedes? No, vemos, primero que cada vez que hay algún aumento el impacto en los días subsiguientes se nota la merma, ¿no es cierto? Después de a poquito se acomoda, pero cada vez cuesta más acomodarse. El impacto cae más grande. Hoy tenemos que entender que los sueldos, digamos, de todas las sociedades están muy bajos y no solamente aumenta el pan, aumentan todas las cosas de la canasta y bueno, eso hace que cada vez se disminuya la compra por parte de los usuarios. Bien, ¿y qué pasa con la mano de obra? ¿Ustedes manifestaron que están teniendo alguna complicación para conseguir trabajadores? Sí, sí, eso, bueno, esto lo venimos sufriendo hace muchísimos años, ¿no? No encontramos y vemos poco interés, sobre todo de la juventud, digamos, del aprendizaje de este oficio. Es como que, primero nos está jugando un poquito en contra de todo lo que son, ¿no es cierto? De hace varios años los planes. Eso hace de que desmotive a la gente a salir a buscar trabajo, ¿no? Y esto, como todos, son oficios que llevan sus años en aprenderlo, hay que capacitarse, hay que trabajar y que es un trabajo medianamente, digamos, no sacrificado, pero bueno, hay que trabajarlo. La panadería es un oficio que está en las 24 horas. Bien. Marcelo Biondi, muchísimas gracias por el contacto, ha sido muy amable. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias.